No sé, eso depende de la persona, pero a lo mejor 15, 16, más o menos. Entre los 16 y los 17. A los 14, 15 años ya se empiezan a tener relaciones. 15, por ahí más o menos. Bueno, uno cree que ya es conveniente, pero como yo, para mí, yo creo que la gente ahora mismo está haciéndolo a los partidos de los 14 años. No importaría la edad realmente, si se quiere la gente, pero los 14 años, 15, estaría bien. Hay gente que su primera vez lo hace por compromiso, por a ver qué dirán los demás si con cierta edad no llega a hacerlo. Cuando uno se sienta preparado, no hay una edad fija. Paso a paso, y después lo que surja. ¿Qué es lo que surja? Pues, los actos porno. La primera vez bonita. Yo creo que con una persona que te quiera y nada más. Cuando tú creas que estás preparado, y, no sé, te encuentres bien a gusto con tu cuerpo y esas cosas. No lo sé. Especial. No sé, con... Con una persona que quieres y... En teoría se busca que todo sea perfecto, ¿no? Pero, aunque luego en realidad no sea así, pero... No sé, creo que es algo que se debería recordar. Con una persona que quisieses mucho y que realmente los dos quisierais en un lugar que esté, o sea, en el lugar que tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras, y eso sí, pues queriéndose mucho y, no sé, con muchas caricias, ¿eh? Pues, yo creo que no hay ninguna edad así específica, pero... Pues cuando te sientas preparada, cuando encuentras a la persona, una persona que te llene, que... Es cuando encuentres a la persona especial. Y tú con José, ¿qué tal? Pues bien, pero bueno, todavía no pasa nada. ¿Pero él quiere o no?